El mexicano, Checosound. Fíjate que lucrar con Michael Jackson sigue siendo un super negocio. Vimos el documental este de Living Neverland. Y ahora hay uno nuevo, que se llama Killing Michael Jackson. Ajá. Este, básicamente los protagonistas de este son Orlando Martínez, Dan Mayers y Scott Smith. Quienes son los detectives que desarrollaron todo el caso de Michael Jackson en cuanto murió y que estuvieron viendo. Ajá. El documental se estrenó en junio, pero es nota ahorita porque están saliendo varias cosas acerca del mismo. Ajá. Fíjate que Michael Jackson, dicen ellos que ya era calvo, absolutamente calvo. Ajá. Que todo el tiempo usaba peluca y que de hecho se tuvo que hacer una especie de tatuaje en el cuero cabelludo para que se le oscureciera y no se le notara que traía la peluca. O sea, y que además tenía, estaba el tipo lleno de cicatrices por las operaciones que tenía, las operaciones de cirugía plástica. Y todo esto que se hizo, que estaba muy lesionado también como por todas las cuestiones estas de cambio de color. Y bueno, lo que muestran es, creo yo que uno de los, como de las cosas más morbosas alrededor de Michael Jackson. Sí, ok, Living Neverland es como todo este caos en lo que refiere al abuso sexual a menores y demás. Ajá. Pero creo que este sí ya está un poquito más como pasadito de, de, pues como de Martínez, porque la verdad no es tan como, sí, no, o sea, es que me hace como muy morboso el hecho de, ya que sepas todas estas cosas. Está padre porque, bueno, saber siempre acerca de Michael Jackson y como el mito y todo alrededor del tipo, no deja de ser interesante, pero sí me pareció un poco triste que ya también se esté como mostrando este lado. Pero, insisto, pues se supone que ya estaba calvo, que usaba peluca, se tatuó el cuero cabelludo y estaba lleno de cicatrices por las operaciones que tenía. Sí, pero ¿y eso qué? O sea, esas cosas qué, ¿no? Pues es como el morbo, pues. Ajá, ¿de qué? Que me importa que estaba pelón, o sea. Sí, pero, y la respuesta es. De veras, ajá. Y perdón, perdón, la respuesta, nada más rápido, es que el publicista de Michael Jackson va a ser ahora una, una fundación que se llama Michael Jackson Legacy Foundation, que van a recaudar dinero y van a darlo a las causas que Michael apoyaba. Ajá. Esperemos que sí pase eso y que, y, pues, no sé, o sea, legalmente yo creo que ahorita no hay como mucho que hacer, estas personas son los, los, los detectives y, y pues, solamente están diciendo lo que vieron, pero. Pero también el, la publicista dijo que tenían, que había un testamento de Michael Jackson que estaba secreto, ¿no? Sí. O sea, algo así dijo, ajá. Sí, 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 se destapó ahorita, sobre todo esto, o sea, bueno, que detrás de, las cicatrices las tenía, en las orejas, en la nariz, en las orejas supongo que porque se llegó a estirar la cara un poco. Sí, yo creo. La nariz, que, pues, no se la tocó, más bien se la, o sea, no había, yo creo que ni Alfredo Palacios, Palacios tiene tanta operación en la nariz, el cuello, este, los brazos y muchas otras formas. Ok. Imagínate todos. Se llama Killing Michael Jackson, perdón. Los dolores que sufría también, ¿no? Sí, sí, sí. Es como un proceso de deconstrucción, ¿no? De la estrella, ¿no? Así intocable, este, y poco a poco, bueno, primero aparece lo de los niños, el abuso. Se va tapando y sigue siendo Michael Jackson la estrella, la estrella. Pero, pues, poco a poco ya es inevitable empezar a, a buscar más y más y más, ¿no? Y bajarlo, ahora sí que del pedestal y, y, y encontrarte ahí un ser humano con una serie de dolencias terribles. Y las carencias. Exacto, con, y carencias y además en, pues, en Franco declive en los últimos años de su vida, ¿no? Hay fotos de, de la habitación, ¿correcto? Sí, sí, tiene todas las, todos los medicamentos que el tipo ingería, lo que se inyectaba, tiene, este, es tétrico, las imágenes, se las subimos en un momento, pero son tétricas las imágenes, o sea, de la habitación de Michael Jackson. Ahora, lo que cuestionas es, lo que cuestionas es, ¿qué exactamente? Eh, o sea, es decir, ¿por qué me llamó la atención, o? No, es, es decir, desde el punto de vista moral, que es, que es estrictamente personal, moralmente te parece que está mal. Me parece, me parece realmente, me parece innecesario y morboso. Y también, o sea, sí lo vería por el, el mismo morbo me haría verlo, la verdad, pero la verdad sí se me hace como, se me hace demasiado. Sí, como de, ya, ¿no? Ahora no saldría corriendo ahorita a buscar el torrent, créeme. Ajá, no, bueno. O sea, tendría ya como de, ay, en YouTube me lo están ofreciendo, probablemente sí lo vería. Ajá. Pero se me hace morboso un poco. Sí. Se te es oportunista también, lo que dice. Sí, bueno, por supuesto, sí, sí, sí. Y estoy aprovechando Living Neverland. Entonces, y entonces, digamos, los, los, quienes tienen la información son. Los detectives. Son los detectives encargados del caso. Sí, sí, sí. Sí, se muere Michael Jackson y quedan encargados estos detectives, que son los que están como ahora dando esta información. Ajá. Híjole. Tú, Claudia, ¿qué opinión? Tú que, tú que eres fan de Michael Jackson, ¿qué opinión te mereces? Pues eso también, que pues es lo mismo, o sea, ya, ¿no? ¿Qué, qué, qué me importa? Sí, tenía muchas, tenía muchas cosas mucho peores que eso, ¿no? Entonces, realmente, bueno, si era pelón o si injertó pelo. Ya, simplemente el hecho de cambiarse de color de piel, pues ya te habla de una persona totalmente desubicada y que era capaz de hacer cualquier cosa. Entonces. Ok. ¿Te parece puritanón lo que te dije? No, 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 este, no, no, mira, yo, yo, hablábamos de Martín Scorsese en la, el bloque pasado, Martín Scorsese dice, si yo trato de ser amoral, termino siendo inmoral. No, no, yo creo que, yo creo que, pero, pero vaya, es, es, vaya, es lo que estás, es lo que estás, este, lo que estás diciendo, que te parece mora, que es que moralmente está mal. Creo que puede ser, eh, creo que, creo que, no sé, ponte en el lugar de estos detectives y de pronto alguien llega y les dice, a ver, señores detectives, ¿ahí les va a una feria? Ahora, sí, nos comparten su investigación, yo no sé cómo, cómo, yo no sé cómo la policía puede protegerse de eso, ¿me entiendes? O sea, la la policía como institución, de, pues, ahora sí que cual, ya, entonces ya cualquier detective puede andar vendiendo su caso. Uy, por más, ¿a quién sabe? Pero, pero por encima de todo está la libertad de expresión. Debe de haber ciertos protocolos. Pero, debe haber ciertos protocolos, pero, pero, supongo que tienen derecho a, a hablar, o sea, supongo que por encima de todo tienen derecho a hablar. No sé, no, no sé en qué, en qué consista el contrato de un policía en los Estados Unidos, pero, pero, yo creo que. No, no es que me parezca moralista, no, al contrario, me pareció interesante, como que, me pareció, me pareció interesante como que dijeras, mmm, no está bien. Yo, yo sí. Porque a mí, porque a mí, a mí me parecía como, me pareció como normal. Sí. Este, vaya, normal dentro de la locura que es Michael Jackson. No, sí, 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 sí. Pero, pero, sí, va, supongo, mira, supongo que si fuera un artista al que yo le tuviera más cariño, a lo mejor sí digo, oye, vaya. Pensaría yo, ¿me entiendes? O sea, a mí, a Michael Jackson no le tengo cariño, le tengo admiración, me gustan muchísimo. Si yo estuviera armando un reportaje. Algunas cosas, pero, ajá. Si yo tuviera que armar un reportaje de Michael Jackson, pues, sí, iría con los detectives y, o sea, sí, sí, sería algo que incluiría en mi reportaje. Lo que pasa es que en el contexto se siente oportunista. Ajá. Y, aparte, o sea, la familia, pues, sí, o sea, digo, ya la memoria del tipo, lo que sea, pues, ya pisoteada, como sea. O sea, el artista que era y que ya la gente no lo quiere escuchar, decisión propia, ¿no? Yo, yo, la verdad, este, me cuesta trabajo no escucharlo. O sea, a mí, a mí, a mí como artista se me hace un genio. Sí. Como persona, pues, es nefasto. Si hizo todas las cosas que dijo, que, que dicen que hizo, se me hace la peor persona que pudo haber pisado esta tierra y mira que han habido malos, malos en el mundo. Pero, la familia, de alguna forma, sí queda desprotegida ante la imagen que pudieran haber tenido del tipo. O sea, creo, creo.